Y qué bueno que la sociedad zacatecana ya se esté moviendo, se esté activando y es parte de lo que tenemos que hacer todas y todos. Felicitarlos porque yo creo que todos ya somos ganadores, muchos ya vencieron sus propios tiempos, que es algo muy importante. Sigan haciendo ejercicio y tengan la seguridad que Rafa Flores va a ser el gobernador del deporte, de la actividad física. Muchísimas felicidades a todos. Un fuerte aplauso, vamos a los merecemos. Gracias por ver el video.